Buenos días hermanos de Costa Rica, voy a tomar el libro Levéticos donde está escrito que le dice tu mujer, la mujer que vive con una bestia, que la bestia es comparada con el diablo, dice que hay que quemar ese caballo junto con la mujer y la mujer que vive con bestia, bestia es un perro, una yegua, una cabra, animales salvajes, monos, cuántas mujeres tienen un mono, sepas a la hermana que si usted ha vivido con esa clase, ha cometido esa clase de pecados, tiene un pasito interítico en el infierno, porque la persona que tiene sexo con animales no era el reino de los cielos, en el Apocalipsis 21, 8 dice que los que cometen a dominación, Jesús los va a vomitar los que practican hechicería y brujería, hermanos de Costa Rica y parte de todo el mundo, si tú papá ve que tu hija tiene un perro en el cuarto, vaya y revisa que hace tu hija, porque hay mujeres que los hombres las piropiamos y los meten a la cárcel, pero en la casa tiene un perrito para que le chupe el bulbo, señora por Dios, que hace usted con su hija, o muchacho que hace usted con los animales, ponen una ley en Costa Rica que el matrato animal, pero eso es una maldición, dice la escritura, que la mujer que vive con una bestia, dice que ese país es maldito por Dios, Dios gomita a la mujer que se mete con un animal o al hombre, mujer si usted está viviendo con un perro, sépase que la dominación no era la mujer o el hombre del reino de los cielos, o el hombre que tiene trato sexual con su hombre con hombre, mujer con mujer, o el hombre que vive con una hermana, con una tía, con una sobrina, o con la esposa de su hermano, toda su dominación, hermanos de Costa Rica, adorar imágenes es una dominación, ¿Cuántos suedros tiene? Usted hermana puede tener un yerno que es un perro, un garacho, hermano de todo el mundo, a veces una mujer mete a un hombre a la cárcel porque la piropea, pero tiene un perro para que le chupe el bulbo, convertidos y arrepentidos hermanos, ¿Cuántos países del mundo son gomitados de la presencia de Dios? Porque se comete a dominación, la mujer que se une a un garacho o a una bestia, se está uniendo totalmente al diablo, o la mujer que tiene un perro para que le chupe el bulbo, convertidos y arrepentidos hermanos, si tú has caído en ese pecado, sépase lo que el apocalipsis dice que Dios lo va a echar fuera del reino, Usted sabe lo que es que llegue una mujer a la presencia de Dios, que haga vivir con garachos, con perros, con monos, ¿Cómo? Que haga vivir con garachos, con perros, con monos, ¿Cómo? 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 ¿Cómo Dios va a castigar a esa persona? Bendiciones para el mundo del charro predicador Danilo.